Muy buenas tardes, mi nombre soy la maestra en ciencias Judith Arlet Villasona Rojas. En este día, pues vengo a compartirles un poco de mis avances. Estoy cursando el programa doctorado en ciencias agrícolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Agronomía. Y como parte de mi trabajo de investigación, vengo a presentarles los avances con el trabajo que tiene por título Sostenibilidad de la producción intensiva de tomate a una década y media en agricultura protegida. Primero que nada, me gustaría comentarles que el sistema de producción en agricultura protegida como tal, al ser un sistema intensivo, induce algunos efectos a largo plazo, principalmente efectos negativos. Esto debido al sistema de producción como tal, ya que es un sistema intensivo, se utiliza la misma área a través del tiempo, se utiliza fertilizantes, el mismo cultivo. Entonces, eso trae como consecuencia algunos factores como compactación del suelo, acumulación de sales debido a la fertilización, pérdida de estructura en el suelo. Y esto, pues trae un detrimento en el desarrollo del cultivo y por consecuencia en el rendimiento. Se han desarrollado estrategias alternativas para el manejo de la salinidad o para evitar la acumulación de sales. Una de ellas es la aplicación de forma orgánica o sintética de productos con el fin de incrementar el contenido de materia orgánica del suelo y así aminorar el efecto de la salinidad. En el caso particular de este sitio, a 16 años de producción, el invernadero al centro de agricultura protegida ha tenido un incremento en el contenido de sales en la parte del suelo, en las sales solubles en el epipedón, que ha ocasionado un decremento a través del tiempo en el rendimiento o en la producción. Esto debido como consecuencia de la fertilización sintética. La investigación está enfocada a monitorear durante los siglos 2019 al 2023 los cambios físicos y químicos en el suelo con un manejo de enmiendas agrícolas para sostener el rendimiento y la producción. En este caso, les vengo a compartir resultados preliminares que van del 2019 al 2021. En cuanto a materiales y métodos, les presentamos que el estudio se realizó, como les comentaba, en la Facultad de Aeronómica, donde se utilizó o se está desarrollando en un invernadero tipo israelita o diente de sierra de mil metros cuadrados. Estamos trabajando en suelo antes o previo a la preparación del suelo y la aplicación de los tratamientos como tal que voy a evaluar durante el trabajo. Se realizó un muestreo de suelo en nueve puntos del invernadero para obtener nuestro cero o punto de partida. Los parámetros a medir son textura, densidad aparente, reacción o pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, caronato y calcio, potasio, capacidad de intercambio cationico, porcentaje de nitrógeno, calcio y magnesio y fósforo. En este caso, la obtención de muestras alteradas para el análisis físico y químico del suelo se va a hacer cada año durante los ciclos del 2019, que fue el inicio, hasta el 2023. La preparación del suelo consistió en un sistema de labranza tradicional. Se metió el arado, el subsuelo y con bordeador se elaboraron las camas. El invernadero está constituido por 13.5 camas, de las cuales en nueve de ellas se establecieron los tratamientos a evaluar. En este caso, los tratamientos a evaluar son gallinaza a razón de 5 toneladas por hectárea, yeso agrícola 5 toneladas por hectárea y azufre 4 toneladas por hectárea. Esto con la finalidad de evaluar el efecto de estos tratamientos sobre el rendimiento y las características físicas del suelo. El experimento se estableció en un diseño experimental de bloques al azar con dos repeticiones y bajo estas consideraciones de dosificación se aplicaron 10 kilogramos de gallinaza, 8 kilogramos de azufre y 10 kilogramos de yeso agrícola por unidad experimental. En la figura 1 les puedo mostrar que estábamos haciendo la aplicación de los mismos tratamientos. La foto A es del año 2019 y la foto B ya es del ciclo para iniciar el ciclo 2020. Para el ciclo 2020-2021 que fue el que concluyó, se estableció la variedad de tomate indeterminado lubino en el cual se sembró el 4 de septiembre y se trasplantó el 3 de octubre. Esta es una planta, una variedad de tomate indeterminado. El manejo agronómico se realizó con forma de las recomendaciones de Muñoz. Es riego, fertilización, tutorial, manejo de plicas y enfermedades. Fue un manejo convencional. En cuanto al rendimiento, fue evaluado por las variables número de fruto, peso del racimo, diámetro polar y ecuatorial, además de registrar el rendimiento total por unidad experimental. Y a estos resultados se les realizó un análisis de varianza con arreglo factorial 2 a la 3 con el programa SPSS. La cosecha inició el 5 de enero y concluyó el 30 de mayo, que fue cuando concluimos con la medición de las variables. En cuanto a los resultados obtenidos, lo que refiere a los análisis físicos y químicos, les comentaba que el 2019 fue nuestro punto cero. Es como estaba el suelo antes de los tratamientos. En el 2020 ya aplicamos los tratamientos y ahorita estoy a la espera de los resultados del 2021 para complementar esta gráfica e ir sintetizando los cambios ya directos en el suelo por efecto de los tratamientos. En los resultados preliminares, pues vemos comparando el inicio del siglo XIX, el siglo XX y el siglo XX, 2021, pues notamos que hubo un decremento en la densidad aparente, en el contenido de nitrógeno, fósforo, de sodio, el potasio y bajo también la capacidad de intercambio cationico, con un 12%, 57, 32, 86, 40 y 40% respectivamente. Sin embargo, se incrementó el contenido de carbono orgánico de calcio y magnesio en un 7.8, 50 y 168% respectivamente. Aquí les presento el cuadro de los resultados comparando los análisis físicos y químicos en el periodo documentado. Y pues cabe destacar que el incremento en el calcio en el análisis de suelo realizado coincide con lo reportado por Rueda en el 2019, donde se utilizan las aportaciones de yeso agrícola para aportar calcio y de azufre para liberar también calcio del suelo con la final de corregir problemas de sales. En este caso, pues se incrementó el contenido de calcio y se atribuye al efecto de la aplicación de yeso y de azufre. Sin embargo, pues en el rendimiento aún no ha tenido impacto. El rendimiento del cultivo del tomate, en el caso particular de este sistema de producción, en el cual les comento que ya tiene más de 15 años en producción, ha tenido un decremento a través del tiempo. En la gráfica, en la figura 2, les puedo mostrar cómo la tendencia ha ido a la baja gradualmente, si consideran, pero ha ido a la baja. En este caso, este punto que está aquí, que es el ciclo 2003-2014, aquí hubo un problema de ambiente, una helada general que produjo que o que trajo como consecuencia que el ciclo terminara meses antes de lo que debiera, por lo que el rendimiento por planta quedó muy bajo. Por eso vemos esta baja o estos puntos bajos en el rendimiento por planta durante este ciclo. Pero en general, comparando el 2010-2011 al 2019-2020, hay una diferencia de más de un kilo con respecto al rendimiento, ya sea de tomate bola o de tomate saladet, que son las principales variedades que se manejan en el invernadero. Sin embargo, aquí notamos, ya solo estamos trabajando con tomate saladet, entonces aquí, perdón, con tomate bola, entonces aquí vemos un ligero incremento en el rendimiento. Y esto, pues, es lo que estamos evaluando porque esperamos que sea por el efecto de los tratamientos que estamos aplicando. Les comentaba que con respecto a los resultados del análisis de varianza, pues, nos regalaron diferencia estadísticamente significativa del efecto de los tratamientos sobre el rendimiento como tal, obteniendo en promedio 7.5 kilogramos por planta en las unidades experimentales durante el ciclo 2020-2021. Este resultado, pues, difiere de lo obtenido por Martínez C. Tal, donde la aplicación de azufre incrementó el rendimiento acumulado utilizando la dosis de 0.75 toneladas por hectárea. En conclusión, los tratamientos aplicados al suelo no tuvieron efecto sobre el rendimiento. Sin embargo, sí indujeron cambios en la disponibilidad de los elementos nutrimentales, siendo necesaria la continuidad de la investigación durante los próximos ciclos agrícolas para determinar su efecto sobre el rendimiento y la conservación del suelo. Para concluir este trabajo, aún me faltan dos ciclos agrícolas y complementar con los resultados del suelo que están por llegar. Bueno, estos son mis avances. Espero que sea de su interés. Muchas gracias. 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 Gracias.